¿Qué tal, señoras y señores? Esto es En Estado Inconveniente. Tenemos un personaje, más bien me invitó aquí a este lugar maravilloso. Él es, nada más y nada menos, que Alejandro Ismael Murat Hinojosa. Nace un 4 de agosto de 1975. Eres Leo. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Agradecerte que estés aquí en Oaxaca. Por fin se me hace. Claro. Porque me habías invitado varias veces y yo también para la entrevista y por fin se los hizo. Es un placer en este lugar maravilloso. Antes que nada, dime una cosa para empezar a platicar. ¿Cómo es? ¿Tú crees en los signos? ¿Te gusta ese rollo? Sí, claro. ¿Cómo es un Leo? Un Leo es un hombre valiente, pero que también sabe escuchar. Y lo más importante, sabe dar resultados. Ok. A ver, dime, tú tienes 47 años, estás muy joven. Y aparte ya vas de salidas, faltan unos días. Esto estamos grabando, por supuesto, pero sales ya en breve, pues ya de nada. Ahora, entonces, me gustaría saber, después de que entraste de muy chavo a de gobernador aquí. Pues de ser gobernador de mi estado es un honor, pero también sabes que es, burro, una gran responsabilidad. Ok, pero a ver, tú cuando, porque tu papá fue gobernador también. Sí. ¿Cuándo eres? ¿Tienes hermanos? Somos cuatro. Cuatro. Cuando eras chavo, ¿cómo veías tú? ¿Querías ser político? ¿Qué te gustaba de chavo? Pues mira, a mí me gustan los deportes. Yo creo que a ti también. ¿Cuál eras? ¿Cuál de qué te gustaba? Pues todos los deportes, pero jugué béisbol, fui seleccionado nacional, jugué fútbol, tenis. Ahora hago triatlones. Aquí en Huatulco tenemos uno muy conocido. Me gusta correr. También maratones. Parte de mi vida tiene que ver con el deporte, porque aparte es parte del equilibrio. Pero también le pegué al estudio. Y ya en la etapa más madura en la universidad, pues generé también ese compromiso de poder servir a México y de ahí para el real. Oye, Alejandro, dime algo. A ver, de los cuatro hermanos, ¿tú qué número es? El más grande. El más grande. ¿Y cómo es tu relación con tú? Obviamente, debe ser buena tu relación, pero ¿con tus hermanos? ¿A qué se dedican tus hermanos? Mira, somos una familia auténtica. Mi hermana es empresaria, es la que me sigue, Jimena. Después tengo a mi hermano Eduardo, que también es empresario. Ahora también ya se dedica a la política, es diputado federal. Está ahorita en la COP. Tiene una vocación por el medio ambiente. Y mi hermana chica, Lore, que fue el pilón. Aparte, decía mi mamá que le trajo la luz a esta familia. Mi mamá ya murió hace alrededor de más de 20 años. Y bueno, pues también es empresaria. Entonces, somos muy unidos. Parte yo creo que de la vida. Si estás bien en la casa, en la familia, pues estás bien afuera. Yo también tengo una familia. Y Bet, mi esposa, es una gran aliada. ¿Tienes dos hijos o tú tres? Tengo cuatro hijos. Cuatro hijos. Sí, tengo tres niñas y un niño. Alexa, Emilia, Alex y Betita. Entonces, también somos muy unidos y participan conmigo de manera activa. Aquí, yo fíjate, un día leí un libro muy bueno. Me gusta leer biografías, burro. Y pues este cuate empresario, inmobiliario de Miami, George López, decía que el éxito en su vida es que había hecho a su familia parte de su trabajo para que entendieran qué hacía. Y yo aquí, pues primero tuve la suerte que mi mujer tiene una vocación social importante. Entonces, pues ha apoyado mucho a Oaxaca. Lo tiene en el corazón. Y mis hijos, pues les enseñamos también el compromiso de servir a México, de agradecer que todo lo que se tiene para todos y todas las mexicanas es gracias a este gran país y que hay que seguir construyéndolo, trabajando por él. Y bueno, pues al final cada quien desde su trinchera. Oye, Alejandro, ¿cómo era esa vida? Bueno, en tu caso, tu vida, cuando tu jefe fue gobernador, ¿cuántos años tenías tú? Pues yo era muy joven. ¿Qué tendrías? ¿Unos qué? Como 16, 17 habrá arrancado. ¿Y ahí ya te gustaba la política a ti? Pues ya empecé a generar un poquito esa inquietud. Quiero decirte que tuve un momento clave. Yo creo que toda la gente en su vida tiene como momentos que te van definiendo. A mí me gustaba mucho debatir en la universidad. Yo estudié en el ITAM. Ahora estoy por concluir también en la UNAM, porque también fui de la generación Mosh. Yo empecé las dos carreras al mismo tiempo. Pero bueno, pues ahí es donde también valoras y puedes analizar lo que implica un paro estudiantil. Pero bueno, en el ITAM tuve un debate muy fuerte con Fox cuando era presidente. Él llegó ahí a dar... No había redes sociales, sino el primer 132 seguramente lo hubiera encabezado yo. Ese momento me marcó, era la campaña. Yo era estudiante, por supuesto que no me presenté. Pero se me fue en contra en temas personales, no los temas que se le habían preguntado. En aquella época yo exigí que se hicieran preguntas abiertas. No le puedes tener miedo a las preguntas de los estudiantes, estaban cerradas. Y bueno, pues cuestioné los blancos y negros. Ya ves que él estaba a favor de todo y a favor de nada. Un día estaba a favor de los empresarios y otro día cambiaba de opinión. Bueno, entonces, bueno, hoy somos amigos, ya lo recibí o no lo sé, pero creo que pudimos construir una ruta diferente. Y eso me marcó porque me permitió participar ya de manera intensa en la campaña de La Bastida. Me abrieron los espacios. Así que yo les digo que, pues en cierto sentido es mi padrino, ¿no? Así que, pues ahí arrancamos esta ruta y seguimos trabajando para, pues, estar el día de hoy aquí. Bueno, ¿qué es lo que más le admiraste a tu papá siendo gobernador? Es decir, ¿qué recuerdas? Es decir, en aquel entonces, exactamente, lo que te voy a decir, lo que se hizo en este estado en aquel entonces, en aquella época. Pues, su amor a Oaxaca y su amor a México. Eso es lo más importante. Ahora dime algo, ¿cómo ves hoy en día, estás a punto de salir, cómo vas a salir, cómo te sientes tú de salir de gobernador del estado de Oaxaca? Y me gustaría que también me platicaras la problemática principal en este estado, desde que tomaste el cargo. Lo más importante en la vida, creo, para todos los que hoy nos ven y todas las que hoy nos ven, radica en los resultados. Vender espejitos todos podemos, ¿eh? Hablar bonito, dar cifras alegres. El éxito en la vida radica en la ejecución. Y un día me tocó estar en una convención demócrata ahí en Estados Unidos. Y entró el expresidente Bill Clinton, fíjate lo que dijo, dice, me siento privilegiado, porque del 100% de las instrucciones que digo, se cumplió más del 95%. Y en la vida, eso es lo que hace la diferencia. Tú y yo nos paramos todos los días a pelear para poder construir una carrera profesional exitosa. Pero eres exitoso porque te paras más temprano, te duermes más tarde, porque tienes la disciplina, tienes la perseverancia. Y en la política es igual. Nada más que en la política impactas la vida de las personas. Si tomas las decisiones correctas, para bien. Si tomas las decisiones incorrectas, para mal. Entonces, y te voy a poner un ejemplo que es polémico, pero hay que decirlo para que la gente lo pueda valorar. El aeropuerto de la Ciudad de México. Yo quería el aeropuerto de Norman Foster, y seguramente tú también, y muchos mexicanos. Dieciocho años de gobiernos que no pudieron ejecutar esa obra. Eso es lo que cuesta, una mala decisión o una incapacidad para poder... ¿Y a qué lectura le das hacia dónde? ¿Por qué fue? Bueno, porque hay gente que tiene la capacidad para dar resultados y hay gente que no la tiene. Es así simple. Entonces, cuando tú vas a valorar quién te va a encabezar, tienes que valorar si tiene la capacidad para ejercer ese liderazgo. Entonces, yo cuando veo a Alejandro Murat, hoy, a seis años de gobierno, veo un hombre que cumplió sus compromisos. ¿Del 100% de las instrucciones que diste, con cuál sales? Más del 90. Más del 90. Más del 90. ¿Qué te faltó, Alejandro, para ti? Pues mira, me faltó... ¿O qué se quedó? Porque se acabó el tiempo. Sí, sí, sí. A ver, te voy a decir. En la política tienes que tener una agenda de corto plazo, de largo y mediano plazo. Y de cuyunturas. Por ejemplo, yo tuve dos... Un temblor, tuve una pandemia y tuve desastre natural, los seis años de mi gobierno. Entonces, por ejemplo, hay dos autopistas que van a cambiar el rostro de Oaxaca. Llevan más de 10 años. Yo las dejo echadas a andar, una al 95% y la otra al 90%. La carretera Oaxaca, Puerto Escondido. Yo quiero que nos echemos pronto un vuelve a la vida ya. Vas a hacer hora y media. Seguramente te has echado la carretera hace cinco horas. Y terminamos todo, excepto 10 kilómetros, porque hay un conflicto agrario entre dos comunidades. Y se me cruzó la pandemia. Yo me eché estas dos carreteras en dos años. Y bueno, pues a mí me hubiera gustado cortar el listón, pero también aprendí a respetar a mi tierra. Y aprendí que cuando llega una emergencia, lo urgente pasa a segundo término. ¿Y cuál era la emergencia? Pues salvar vidas. Porque el día del temblor, lo primero que tuvo que hacer Alejandro Muratis era salvar vidas y después reconstruir toda la infraestructura que se perdió. Y en la pandemia teníamos que estar todos los días atendiendo para salvar vidas, porque no sabíamos si íbamos a morir o vivir. Y eso está bien. Y por el otro lado, fíjate, te platicaba. Oaxaca, fíjate, el gobernador trabaja todos los días de manera coordinada con más de dos mil ochocientas autoridades electas. Dos mil ochocientas autoridades. Este pueblo, Oaxaca, es el pueblo más democrático de México y seguramente uno de los más democráticos del mundo. ¿Por qué? Porque todo se desee en asambleas, burro. Y tienes que aprender a respetar eso. A veces escuchamos, oye, la democracia es el sistema ideal de gobierno. Bueno, pues sí, pero ¿qué crees? A veces nos olvida que en la democracia hay que ganar los debates con argumentos, no con descalificaciones. Que es lo que pasa mucho en este país. Exactamente. Te das cuenta simplemente cuando vienen las elecciones, el dinero que da el INE, ¿dónde se va? Es increíble que en vez de dar propuestas, lo que gastan en los spots de televisión o de radio es tirarle al de al lado, en vez de dar una propuesta. Y es un grave error. Eso yo estoy en contra del INE, de que no deben soltar tanta lana para que haya esa voluntad de tonterías, porque se pierde y no dice nada, no hay ningún... Es más, para decirte más claro, yo donde vivo, lleno de papeles y de cochinero ahí, ¿quién va a ser tu diputado? Nadie sabe ni quién es el diputado tal y no tienen ni idea. Porque es lo que son... Deben gastar ese dinero en esos spots para ver quién es el diputado que va por tu delegado, o tu alcaldía, o quién es esta persona, o quién es esta persona. Y no en descalificar, como lo estás diciendo. Exacto. Entonces yo aprendí a respetar esa parte que es lo que distingue a Oaxaca. Y bueno, pues estos dos comunidades, ahora vamos a firmar, espero pronto, el Acuerdo de Paz, pero yo tuve que ser tolerante, esperar a que se tomaran estas decisiones para poder reactivar la construcción de esa carretera. Y eso es lo que también un político, un jefe de Estado, un jefe de gobierno, tiene que entender que la política parte de escuchar. Por ejemplo, este lugar en donde estamos hoy es el Centro Gastronómico de Oaxaca, es el tributo a la gastronomía oaxaqueña. Que es maravillosa. Pero te tengo que reconocer que nace porque todos los cocineros y cocineras tradicionales de Oaxaca y los chefs me orientaron. Un día nos sentamos y me dijeron, oye, gobernador, ¿por qué no vamos a San Sebastián, España, para que veas lo que es el Centro Gastronómico allá? En Madrid hay uno también. ¿Y por qué hay tantas estrellas Michelin? ¿Y por qué no lo podemos replicar? Y tener una universidad en donde la primera clase que te den burro sea la de cocina oaxaqueña y no la de cocina francesa, que respetamos, pero que nos dé orgullo a nosotros y que nos permita seguir construyendo una gran cocina a partir de nuestra historia, de nuestra identidad, de nuestra diversidad, con las generaciones actuales y con las generaciones futuras. Entonces, la política se construye a partir del respeto. ¿Sabes qué es el respeto más importante? El de la dignidad. Porque la gente burro está dispuesta a morir por dignidad. Y a veces en el poder es muy fácil aplastar. Porque si tú tienes una idea, dices, no, pues esta es la buena. Y avasallas. Y así no se construye. Yo te voy a decir algo. A ti te gusta el fútbol, ¿no? Sí. Ahorita viene el Mundial. Bueno. ¿Qué Messi quiere ser? ¿El del Barcelona o el de Argentina? No, pues el del Barcelona. Y el del Barcelona en un equipo. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer los mexicanos. Es en equipo. Es trabajar en equipo. Y siempre yo he dicho una cosa que le aprendí a Miguel Alemán, que es muy amigo mío, Miguel Alemán Magrani, que decía, siempre rodéate de gente igual o más chingona que tú. Claro. Y es la verdad. Porque luego decimos, no, no, este güey me va a comer. Al contrario. Si te traes a alguien brillante y en equipo, pues vas a crecer tú automáticamente y vas a... Tú que te dedicas, bueno, el rollo de gobernador de un estado tan importante, pues que la gente siempre esté bien. Mi pregunta es, ¿cómo está el estado? ¿Cómo lo sientes tú anímicamente el pueblo de Oaxaca? ¿Qué le está el estado? Mira, hoy Oaxaca es un estado que se reconcilió. ¿Tú te acuerdas de los últimos 10 años? Cuando piensas en Oaxaca, ¿qué pensabas? Yo, que he estado aquí, pues otra cosa. Pero si no hubiera venido hace cuatro años para acá, pensaría en las manifestaciones de los estudiantes, del MOSH, los maestros. ¿Fue aquí el MOSH? No, aquí había el APO, los maestros. Todo ese tema. Y hay un amigo, que seguro es al que te refieres, porque es mi amigo, quiero decírtelo, y es un hombre que aporta a Oaxaca, se llama Flavio Sosa. Por eso, pero en su momento fue... Creó un movimiento. Creó un movimiento. Y esa es la parte. Mira, tú tienes que sentarte y decir, a ver, tú imagínate que eres maestro. Porque a mí me dicen, oye, es que los maestros noruegos, ¿no? De repente, no, aquí hay maestros guajatínicos. Y a mucha honra. Y qué bueno que cuestionen, porque este es un Estado que tiene muchos retos. Entonces, que de repente les digas, oye, te voy a hacer un examen, o te voy a levantar a un maestro, y le mandas la fuerza pública. ¿No es indigno? Pues por supuesto que sí. Porque aparte ellas y ellos son los que educan a tus hijos. Y esa es la decisión que tú, como líder, tienes que tomar. Si sentarte a escuchar para que te orienten, por ejemplo, ¿sabes qué? Acabo yo de entregar a maestros y maestras de Oaxaca más de 33 mil bases que no se habían entregado en 30 años. ¿Esto qué quiere decir? Que ya tienen la seguridad laboral para el presente y el futuro, para ellos y sus familias. Atendí, fíjate, en mi gobierno, 2,100 incidencias administrativas. ¿Qué es eso? Imagínate que tú, como maestro, no te habían atendido tu seguridad social. Se enferma tu hijo y como no está regularizada, no los puedes llevar al liste. O que hiciste varias horas extras y nadie te las paga porque como no hay diálogo entre el gobierno y los maestros, nadie te paga. O que ahora te tocaba subir en el escalafón porque llevas más de 20 o 30 años trabajando y ya te toca vivir un poquito mejor. Bueno, esos eran los problemas que tuvimos cuando yo llegué. Pero me senté con ellos y ellas y me dijeron, a ver, agarro, no va por ahí. Queremos que se solucione esto. Entonces, hoy, ¿por qué te digo que Oaxaca está reconciliado? Porque me senté en la mesa. A dialogar con esas personas. Hoy en día, ¿cómo está ese tema de la educación? ¿Está más o menos ya superado? Bueno, yo te voy a decir que en mi administración tuvimos los primeros cinco ciclos completos escolares en más de 30 años. Felicidades, muy bien. Y eso es importante porque para hablar de una buena educación primero tienes que ir a la escuela, ¿no? Claro, y aparte es la parte fundamental, yo creo, no nada más en México, en el mundo. Porque, ¿sabes una cosa? Yo creo que la educación, eso tiene muchas cosas que ver y no nada más echemos la culpa al gobierno. La educación sale, viene de las familias también, de nuestra casa, de nuestros hijos, cómo educarlos. Porque eso es lo que va, de alguna manera, que salgan adelante los chavos o las mujeres y las niñas y vean otro tipo de educación. Porque de repente sí le echamos la culpa al gobierno y no nada más es culpa del gobierno, es culpa de nosotros, también de la sociedad. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, pero te voy a decir cuál es mi tarea o de cualquier político. Nosotros tenemos que estar listos para escuchar, para ser un facilitador. Y si a veces un ciudadano o una ciudadana llega y te dice de cosas, está en su derecho. Puede estar con la razón o no, pero tú tienes que sentarte en su lugar y pensar por qué te lo está diciendo. Así trabajo yo. Y entonces puedes construir, porque esa es nuestra chamba. Construir plataformas, construir capacidades y construir acuerdos. Si a Alejandro Morales le toca la puerta, ¿un grupo de señoras la recibe? ¿Porque tienen algún problema? ¿Las escuchas? Esa es mi chamba. Constantemente. Yo soy 24 horas del día, 365 días del año gobernador. Esa es nuestra chamba. Todos los días. Y si lo logramos, estamos siendo exitosos y exitosas. Si no lo logramos, claramente estamos fallando. Por eso te reitero, la vida tiene que ver con los resultados. Si tú me decías, oye, ¿estás satisfecho? Claro, fíjate. Oaxaca, el estado que no crecía, hoy crece al 6.8% de acuerdo a Inegi. Y de acuerdo al Banco de México, fue uno de los tres estados que se recuperó más rápidamente de la pandemia. ¿Y tú cuando iniciaste, tenías ese objetivo y lo cumpliste? Claro. Oaxaca decrecía al menos 2.5%. Pero lo más importante, crecer no es un día, porque es una abstracción. ¿Qué es eso de crecer? Se crece de manera sostenida a través del tiempo. Entonces, cuando ves eso, dices, ay, de repente pasan 10, 15 años y ves el cambio. Y en Oaxaca, las 12 autopistas de las que te platico y el corredor interoceánico, son las obras que van a transformar a Oaxaca. Entonces, no solamente estamos creciendo hoy, con esto vamos a permitir que crezca a través del tiempo. ¿Cómo? Nuevo León. O sea, ¿no crees que Nuevo León fue casualidad? Ahí llegó el gas primero que a cualquier otro lugar de México. ¿Y qué crees que necesitan las empresas para salir adelante? Lo más importante es energía barata. Y después llegó el Tratado de Libre Comercio e impactó a todo el norte del país. Y qué bueno. Ahora nosotros tenemos que hacer las obras que permitan que el sureste y claramente Oaxaca crezcan. Estas son las tres obras que van a transformar a Oaxaca. Fíjate, el interoceánico, nada más para que lo escuche tu auditorio, proyecta en los próximos 10 a 15 años medio millón de empleos y más de 40 mil millones de pesos, perdón, de dólares, 40 mil millones de dólares en inversión. Eso es transformar a tu país. ¿Pero qué crees que pasó también? Disminuyó la pobreza más que nadie. Porque no podemos hablar de un país grande si se queda alguien atrás. Y lo que tenemos que hacer, Burro, es tener un piso mínimo igual para todos. ¿Y cómo lograste eso, que disminuya la pobreza? Bueno, primero, la mejor defensiva, perdón, es la ofensiva. ¿Y eso qué tiene que ver? Con desarrollo económico. Entonces, estamos creciendo con construcción, con turismo. Pero por el otro lado, hay que generarle capacidades a los que no tuvieron esa oportunidad de ir a la universidad. Sí, crear empleos y... Y entonces, claro, el mejor igualador social son los bienes públicos básicos. A ver, tú imagínate una ciudad en donde tienes buen drenaje, buen servicio de agua, buen servicio de luz, buen servicio de transporte y tienes espacios públicos a donde salir. ¿Te platico una? Sí, sí, claro. Tienes un gran parque como Central Park y tienes todos los servicios. No importa si vives en un departamento de 60 metros cuadrados, 40, o tienes un departamento de tres pisos, porque al final tienes los mismos servicios. Tienes un igualador social. Claro, ya después vamos a hablar de la redistribución de la riqueza y ahí tiene que ver con las capacidades de cada persona. Pero si el gobierno logra ese piso mínimo para todos, no vamos a distinguir porque vas a tener los mismos servicios. Entonces, fíjate, esta es buena, ¿no? Howard Schultz, que inventó Starbucks, ¿sabes qué dice en su libro? Que él creó el tercer espacio. Porque el primer espacio es tu casa, el segundo es el trabajo y el tercero dice que es la cafetería. Pero bueno, imagínate, en esa cafetería interactúan todos, porque aunque tú seas el hombre más rico del mundo, vas a ir, claro. O no, vas a ir ahí porque necesitas interactuar. Lo único que hizo mal es que nada más se lo dio un cuate mexicano, los torrados, les mandamos saludos. Exacto. Pero oye, a ver, el tema de seguridad aquí, como es el tema de seguridad, es uno de los temas importantes aquí. El tema de basura, el tema de, pero antes que nada, seguridad, pláticame. ¿La gente puede salir en Oaxaca a caminar a las tres de la mañana? Sí, pero no lo digo yo, quiero decirte que, a ver, tengo que hacer mi comercial. La revista Travel and Leisure, reconoció a Oaxaca como la ciudad más bonita a visitar del mundo, por arriba de Florencia, por arriba de Hugo. No, ahorita que venimos para acá, les dije, esto a mí me encanta, la calle adoquinada y los colores de las fachadas, con mucha alegría, con mucho, ¿no?, brilla. Y te voy a decir algo, hay cosas que no se pueden ocultar. No es un tema de indicadores, la seguridad no es que salgas, ay, soy el más seguro, es un tema de percepción. Y si una revista de este perfil o el crecimiento que ha tenido en Oaxaca, yo te invito a tu auditorio que busque Cuartos Hotel en esta Navidad, en estas fechas, que busque Airbnb. No hay, pero ¿por qué no hay? ¿Faltan? No hay, porque hay un exceso de demanda, así que hay que, claramente, porque ha crecido y ya vienen europeos y rentan el Airbnb por meses, ¿no? Viene mucho europeo aquí o mucho americano o de aquí mismo, ¿no? Claro, y déjame darte otro dato, fíjate. Hay conciertos maravillosos que antes no se veían aquí y te hablo no nada más de México, sino a nivel de música anglosajona o no, y otro tipo de cosas. Y la joya que es Oaxaca, la joya de la diversidad, fíjate. Somos el estado más diverso étnicamente, no solo de México, sino de América. 16 pueblos originarios, 16 lenguas y 122 dialectos. Fíjate, Miguel León Portilla, ¿sabes qué decía? Que cada vez que nace una lengua, nace un nuevo mundo, porque hay que interpretar la luz, hay que interpretar la alegría, la tristeza. Ahora, imagínate que eso le sumas que somos el estado más biodiverso de México. Entonces, Oaxaca tiene ocho regiones y las ves aquí en esta ciudad, que es una ciudad colonial, pero que claramente tiene una sinergia muy profunda con lo que es la identidad de Oaxaca, que son sus pueblos originarios. Aquí hay muchos mundos por conocer y se refleja en la gastronomía, se refleja en nuestros textiles, se refleja en la arquitectura de Montalbán, de Mitla, de Santo Domingo, se refleja en la música, somos un pueblo de música, de artistas, nuestros pintores, Tostamayo, Toledo. Entonces, en cada región de Oaxaca vas a encontrar nuevas experiencias. Y esa es la grandeza del turismo, por eso tanta gente viene a visitarnos hoy y hay esa grande mano. Alejandro, pero no me has contestado, pero no me has contestado. Seguridad, pláticame el tema de seguridad, porque es algo que, no nada más, estoy hablando del país entero, tenemos un gran problema de seguridad, la gente ve la cantidad de asesinatos, y ojo, bueno, no le estoy echando ni la culpa al gobierno actual, a lo largo de la historia, pero se ha incrementado últimamente. ¿Cómo está el tema de seguridad aquí en Oaxaca? Ese es el tema hoy de México, el tema de México. ¿Y sabes qué nos pasó en estos últimos años? A ver, échale, ¿cuántos años son? Échale que fuera del 2008, en el 2010 a la fecha, 12 años, ¿qué crees que le pasó a México? Perdió la capacidad de asombro. Sí. Volvimos lo inaceptable, aceptable. Hoy, te sientas con gente y te dice de alguna tragedia, y dices, no, pues hay una justificación, es que fue a donde no había que ir. Estaba en un juego cruzado donde no tenía que estar, pero espérame, y tú dijiste, perdimos la capacidad de asombro, ahorita ya te dicen, estás en un antro, imagínate en el bebé, antes era música, acá bailando, y ahora en los santos, por ejemplo, en Michoacán, desgraciadamente, ya ruedan hasta cabezas en un antro, y ya lo ven normal, imagínate eso. Creo que hasta la patean de regreso, y lo digo, no me estoy burlando, pero es la verdad. ¿Sabes qué es lo triste? Es lo más triste, burro, lo hicimos parte de los patrones ya de nuestra vida diaria, porque ¿sabes qué es lo triste? Que es más fácil voltear al otro lado, olvidarte de lo que le pasa a tu vecino, ¿por qué? Porque tenemos la vida diaria que te avasalla, tienes que salir adelante, tienes que llevar dinero a tu casa, tienes que ayudar a tus familias, está bien, pero para eso está el gobierno, esa no es tu chamba, no es la chamba del auditorio que hoy te ve, es mi chamba, ¿y qué crees? Tenemos que pensar todos los días cómo solucionan ese problema, y yo te voy a decir cuál es, a mí me dicen, oye, ¿qué hay que hacer? No es un tema de policías, sin duda hay que seguir trabajando, capacitándolos, pagándoles mejor, pero el problema no está ahí. ¿Cuál sería el problema? El problema está en el proceso judicial, ¿ok? Y eso se reduce a una palabra, impunidad, ¿qué es la impunidad? que no pase nada cuando tú cometes un delito, ¿qué es la impunidad? Que cuando detienes al malo, lo agarras y si nadie va y lo denuncia, va a la calle, o peor, que salga porque se utilizó un criterio que le permite, porque tiene derechos humanos, este agresor, este delincuente, y salga 48 horas después, eso se le llama la puerta giratoria en el sistema procesal penal del acusatorio y ¿qué crees que le está pasando a México? ¿Sabes dónde estamos perdiendo la batalla? Ahí. Y no es un problema de los jueces, ¿eh? Entonces, ¿de qué es el problema? ¿Y quién se da cuenta del gobierno? No hablo de lo actual, de toda la vida, es decir, el PRI, PAPER, de los que han estado de presidente de la FU, no se dan cuenta de ese tema. Por eso te lo estoy diciendo, porque yo todas las mañanas me paro en estas reuniones de seguridad y veo y digo, oye, detuvimos a este y sale 48 horas después, ¿por qué? ¿Qué crees? A ver, déjame ponerte un ejemplo. Es que es adulto mayor o adulta mayor. Entonces, tiene derechos humanos para estar en su casa y seguir bien quieto. ¿Cómo es eso? ¿No se hace lamentable? Y hay güeyes que están en la cárcel que se robaron una paleta y llevan siete años en la cárcel. Exacto. Eso es lo más cabrón. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que yo planteo? Que nos enfoquemos en ese problema del proceso. Hay un sistema, así se le conoce hoy, el sistema procesal penal acusatorio, que es muy bueno, porque hoy es más expedito y es transparente. Se toman decisiones rápidas, pero es garantista. ¿Qué es esto de garantías? Pues estas garantías que todo el mundo tiene derechos humanos. ¿Pero qué crees que se nos olvidó ahí por las víctimas? Te voy a poner otro ejemplo. ¿Te acuerdas la lamentable tragedia de esta mujer del restaurante japonés en la Ciudad de México? Sí, sí, que mató el esposo. Exacto. Ella murió también. Bueno, ¿tú sabes que ella denunció? O sea, fue a la fiscalía, presentó su denuncia, dijo, este señor está generando violencia de género en mi hogar. Ajá. Bueno, ¿y qué crees que pasó? Nada. ¿Por qué crees? Porque el testimonio de la víctima no es prueba plena para detener al agresor. Pero, ¿cómo la ves? ¿Vivimos en 1932 o qué? Ahora, imagínate que eres dueño de este local y que llega el malo y te dice, pues, ¿qué crees, mi burro? Ya te toca también ponerle cada semana el 10% de tus ganancias. Sí, si los llamados el uso del suelo. Y vas a ir a denunciar y ¿qué crees que va a pasar? Nada. Porque tu testimonio no vale como prueba plena. ¿Y por qué no cambian esas? Pues eso es lo que yo estoy planteando. Yo estoy planteando que analicemos en los delitos de alto impacto dónde tenemos que hacer esos ajustes. Pero tú no lo puedes hacer como Estado. El Estado es libre y soberano. Tú podrías hacerlo. Es que el Código Procesal Penal Acusatorio es federal. Ah, es federal. O sea, es para todo el país. Tú puedes tener los delitos, pero si el sistema procesal penal acusatorio no te da esos instrumentos, no puedes hacer. Por ejemplo, la otra. ¿Por qué existe el fuero común y el fuero federal? O sea, ¿que yo no soy responsable también de enfrentar la delincuencia organizada como gobernador? O sea, ¿por qué solo la federación? Entonces, ¿cuál es lo más fácil? No, pues es culpa de la federación y tú qué crees que me van a decir aquí mis ciudadanos y ciudadanas oaxaqueas oaxaqueas? Gobernador, a ti te elegimos para que desresultados, amigo. Entonces, deberían de ser facultades concurrentes, ¿no crees? ¿Tú quitarías el fuero? Porque no hay nada que ocultar. Pero en esto... Y si el que hace la paga, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Claro, el que la hace la paga. Y de eso se trata esto, de las reformas al sistema judicial y al sistema procesal penal acusatorio, que el que la haga, pague. ¿Y sabes por qué hoy hemos perdido el control? ¿Quién la está pagando? Pues la sociedad. Pues sí, no los malos. Entonces, lo que tenemos que hacer es, con la inteligencia que sí tenemos, porque yo te quiero decir que sabemos por lo regular dónde están, sabemos cómo se mueven, tenemos policías para detenerlos, pero ¿qué crees? No tenemos los dientes para poder ser lo contundentes que tenemos, que queremos ser. Y la otra, que cuando los detengas, se queden adentro. ¿Y aquí hay, por ejemplo, delincuencia, hay grupos acá adentro? Bueno, en el Estado siempre hay, todos los días hay. A ver, la tarea de la seguridad, burro, es 24 horas, todos los 365 días. Hay que estar todos los días metido y también hay que tener la contundencia para enfrentarlos. Esto es como los niños, ¿no? Ahí cuando estás en la casa te dicen, oye, los niños te van midiendo, ¿no? Y llega, este, pues, tu hijo y te dice, a ver, quiero una paleta, papá, y le das la paleta. Y otro día, ¿qué quiero? El helado, y le das el helado, y de repente ya se hace un problema más grande. Bueno, así es la delincuencia. Si no hay respuesta, ¿qué crees que hacen? Pues sí, Van tomando más, que es lo que le ha pasado al país. Entonces, mi planteamiento es muy claro. mientras no es un problema. Mientras no hagamos esta reforma, para poder dejar detrás de las rejas a los malos, no vamos a avanzar. Bueno, Burro, ¿tú sabes este término de vinculación a proceso? No, la verdad no. Muchos y muchas no lo tienen por qué saber, porque esto es un tema jurídico de derecho, pero básicamente es el momento en que se emite una sentencia y el malo o se queda detrás de las rejas o queda afuera. Bueno, te voy a platicar, en Sudamérica no existe esa figura, ni en Japón, por ejemplo. Entonces, si tú tienes elementos, vas con el juez y le dices, oye, este hay que guardarlo mientras sigues construyendo el caso. Y el juez dice, si lo puedes guardar o no lo puedes guardar. Nosotros tenemos esta figura que lamentablemente es parte de la historia jurídica en México, pero también nos limita. Entonces, habría que analizar qué conviene más. A ver, si tú sabes que hay alguien que es malo, que es mala, tienes los elementos, pues vas con el juez y dices, oye, esta persona tiene que estar adentro, no puede estar afuera porque, ¿qué crees? Está lastimando y agrediendo a la sociedad. ¿Y quién es el juez? Pues el juez, esa es la autoridad máxima, el poder funcícer. Pero él va a tener elementos y va a decir, ah, sí, fíjate que sí hay elementos porque este chavo, a ver, te voy a poner un ejemplo que me pasó. Había un chavito que empezó a delinquir que tenía 12 años. Lo habíamos detenido varias veces. Cuando llegó a 18, ya sacó el cuchillo y mató a alguien. Después de haber sido reincidente, reincidente, reincidente. Entonces, pues la ley con los derechos humanos te permite que salgan. Pero si tuviéramos estos esquemas, podríamos tal vez tener más instrumentos para evitar que ese tipo de situaciones pasen. Y ahí, por eso te digo que el problema está en la ley. A ver, ¿tú qué crees que piensan mis compañeros, porque son mis compañeros y mis compañeras de las fuerzas de seguridad del Estado, cuando arriesgan su vida por nosotros, detienen a la jefa de un cártel en una región. Y que se la jugaron y la llevan, la entregan y luego van para afuera. Y entonces llegan y de repente sale una interpretación, la que tú quieras, porque no se trata de ofender a nadie del Poder Judicial, pero hay una justificación para que salgan. ¿Sabes qué me dicen? ¿Para qué nos mandas? Cuando regresan a su pueblo, ¿qué crees que pasa? Pues se ríen de ellos. ¿Y qué crees que pasa? Y dicen, no hombre, pues ya se acordó allá arriba, porque así pasa, ¿no? La constitución, no, ya se arreglaron entre el poder y fíjate, ¿de qué nos sirve eso? Se llama impunidad y también lastima a la sociedad. Entonces, mientras no hagamos esos ajustes, burro, México no va a tener la solución a la seguridad que espera. Ok, entonces, para terminar este tema de seguridad, dime una cosa, ¿te vas de gobernador con esa, no por mal trabajo tuyo, sino como que triste en ese ambiente, en ese aspecto de que no se puede, no cambie? Pero no por tu trabajo, sino porque no se haga algo a nivel más arriba, si no estás... Pero ¿sabes qué? Esa es la oportunidad, por eso estamos hablando aquí. Yo, primero, hay que dejarlo muy claro, Oaxaca es un estado seguro, como ninguno en mi país. Aquí puedes caminar a cualquiera del día, pero, ¿sabes cuál es la oportunidad? Y por eso estamos en esto, de que podemos cambiar las cosas. Y a eso voy a ir ahora, que termine mi, este, gobierno. ¿Qué va a hacer después? ¿Cambiar las cosas? ¿Pero qué te gustaría hacer? Vamos a proponer abrir la conversación, yo quiero ser el candidato de mi partido para la presidencia de la República. ¿Por qué? ¿Cómo es el PRI? Es un partido fuerte, un partido vivo, un partido que tiene presencia en todo el país, pero que hoy tiene que unirse para poder competir. ¿Tu relación con Alito cómo es? ¿Buena? Buena. ¿Cómo lo ves a él, como dirigente del PRI? Bueno, es el presidente de nuestro partido, pero te voy a decir cuál es la gran oportunidad que hay mucho partido en el país y que lo que importa no es una persona, lo que importa somos todos. Y esa es también la gran oportunidad que tiene el PRI, que si nos unimos, que si generamos emoción. ¿Puede llegar a ser un partido otra vez que pueda ser una gran oposición? Claro, lo ha sido y lo va a seguir siendo. Es un tema de liderazgo, es un tema de propuesta, es un tema de tener la capacidad para construir esa unidad. Alejandro, te tengo que preguntar esto, perdón, pero ¿has mentido alguna vez aquí siendo gobernador? No, siempre hablo de frente. Te voy a decir que aprendí siendo gobernador que si dices la verdad, aunque duela, porque a veces no son cosas que la gente quiere escuchar, la gente te respeta. No lo va a aceptar en el principio, pero es mejor decir la verdad. Aunque duela. Sí, porque ¿sabes dónde basas tu liderazgo? En la confianza. No es un tema de puestos, la etiqueta no te hace, te hace la credibilidad. Y si la gente cree en ti, entonces puedes ser el líder que ellos esperan y esperan. Y a veces liderar implica tomar decisiones muy difíciles. Veo que la gente te quiere, se te saluda, te caes bien. ¿Qué lectura le das a que entonces el próximo gobernador no va a ser del PRI o del partido que tú representas? Mira, yo primero gané mi elección y hoy ganó Oaxaca. Porque los datos que te doy son datos duros, no son los datos de Alejandro Murat, son datos en los indicadores más importantes. Y la encuesta más importante, como bien lo dices, es la gente. Y esa es mi aspiración. Por un lado, un legado histórico que lo estoy dejando y por el otro lado, que mis paisanos y mis paisanas me permitan seguir caminando las calles de mi estado con mi familia y seguir disfrutando de este gran estado que es Guajara. Entonces, sales contento. Salgo contento, salgo satisfecho. Y con las manos completamente limpias y sabes que puedes caminar cuantas veces quieras allá afuera. Exacto. Pues vamos a caminar, ¿no? Vamos. ¿Listo? Oaxaca se conoce también por sus laureles en toda, este, en todo el centro histórico los vas a ver. Ajá. Es algo que cuidamos. Nosotros tenemos un DMA, los oaxaqueños y los oaxaqueñas burro, en pro del medio ambiente. Somos un pueblo que defiende, este, la naturaleza y, por ejemplo, la Sierra Norte y la Sierra Sur tienen empresas sociales que defienden mucho el medio ambiente. Oye, Alejandro, a ver, platícame del mezcal que ha crecido muchísimo y que aquí, pues, estamos hablando casi de la cuna, ¿no? Bueno, yo quiero decirte, burro, que Oaxaca lo tiene todo y hoy está de moda. Me preguntabas de la seguridad, pues ve, ¿qué estamos haciendo? Estamos caminando esta calle como se caminan las calles de Oaxaca. Y la gente tranquila. Y esa es parte de la magia que, pues, nosotros primero, pero también las turistas, los turistas nacionales, internacionales, pueden disfrutar de esto que lamentablemente se ha perdido en varias ciudades de México. Aquí ve, cuando hay movimiento en las ciudades y desarrollo económico se ve que están en construcción. Aquí ves cómo hay construcciones. Oye, perdón que te interrumpa, pero esto es una joya. Mira más esto. A ver, platícame un poquito de aquí del... Santo Domingo, ¿no? Sí, este es el convento de Santo Domingo. Aquí tuvimos una presencia dominica muy importante hay que invitar a todas y a todos los que nos ven a través de tu programa a que recorran el andador turístico. Tenemos en Yanguitlán, en Tupuscolula, aquí, pues, también en Ocotlán una presencia muy importante de conventos domínicos. claramente este es emblemático porque aparte está bañado en oro y vale la pena entrar para que lo conozcan. Mucha gente le gusta venirse aquí a pues cazar. Oaxaca es un destino también de bodas. Y hay mises aquí los domingos, todo ese rollo. ¿Por qué no vamos a que lo conozcan? A ver, vamos a verlo. ¿Santo Domingo cuánto tiempo tiene? Mire, para empezar el proyecto inició en 1551 cuando los frailes dominicos decidieron realizar la arquitectura en base a Francisco Marín. Ajá. Esta decoración es una de las más sublimes, bellas, extensas y complejas del barroco español en el mundo. Todo lo que brilla es lámina de oro de 23.5 kilates. Ah, qué ve. Oye, está muy bonito. Sí, sí, sí. La conocía, pero nunca había entrado. Voy a entrar. Pues adelante. A ver, vamos a entrar tantito. y te voy a platicar algo. Aquí me casé. ¿Aquí te casaste? Me casé. Neta. Sí. ¿Hace cuánto me dijiste? Pues ya 20 años. Llevo 22 con mi esposa Ivette, a quien le agradezco a mis cuatro hijos, pero aquí arrancó la historia. Aquí arrancó la historia. ¿En serio? Qué maravilla. Yo tuve el privilegio del amor. No, está precioso. Mira más eso. A ver, déjase, ¿puede tocar esto? Impresionante, ¿eh? A ver, Meterio, si invita a la gente que venga a Oaxaca, ¿de qué manera lo harías? ¿De qué hay que conocer aquí? ¿Qué es como lo más, lo que tú invitarías a la gente, ya sea, de la República Mexicana o del extranjero que venga? ¿Qué hay que... ¿Qué presumes tú? Miren, tienen que conocer Oaxaca porque tenemos tres declaratorias de la UNESCO, Centro Histórico de Oaxaca y Sitio Arqueológico de Monte Albán, 11 de diciembre de 1987, Patrimonio Cultural de la Humanidad, 10 de agosto del 2010, las Cuevas Prehistóricas de Yagul y Mitla y 2016, la Reserva de la Biósfera Tehuacán, Cuicatlán y esta maravilla que es el Templo de Santo Domingo de Guzmán, una... el tesoro de Oaxaca para el mundo. ¿Y el mezcal qué? Uy, no, el mezcal es fascinante. ¿Cuál te gusta? En este momento está de moda a nivel mundial y tenemos los silvestres que son hechos en Oaxaca a partir de la cosecha de los agaves que se... que nacen, se reproducen y maduran en el... en... Pero no está pasando como con el... con el... el tequila que ya de repente el... el tequila el Causama ya se lo acabaron de repente y muchas cosas químicas ahí en Janice. No, aquí se realiza de manera artesana. Ok. Ajá, es un proceso que se utiliza desde la época colonial. ¿Y de los alebrijes qué me dices? Uy, no, los alebrijes son fascinantes, conocidos a nivel mundial también. Ahorita en San Martín Tilcajete se están produciendo los mejores alebrijes del mundo por María y Jacobo de Los Ángeles. El gobernador lo sabe muy bien porque él fue a Nueva York a hacer una exhibición muy importante. ¿Sabes qué es lo mejor que tiene Oaxaca? Su gente. Hombres y mujeres que les van a permitir descubrir esta joya que se llama Oaxaca. así que ya agarren sus maletas y vénganse. Sí, por supuesto. Están todos cordialmente invitados. ¿Qué fuiste a hacer a Nueva York con el rollo del tema de los alebrijes? Bueno, mira, burro, Oaxaca tiene tesoros y sus tesoros son sus artistas. Son sus artesanos. Sí, como platicábamos ya hace rato en la entrevista de los grandes pintores. Claro. ¿Y quiénes son los grandes embajadores y embajadoras de Oaxaca? Ellos y ellas. Y para mí como gobernador pues tengo que ser un facilitador, una plataforma, un promotor. Entonces me di cuenta de que los alebrijes, por ejemplo, pues claramente llaman la atención y gustan mucho a nivel mundial. Eso es espectacular. Entonces yo agradezco a toda la comunidad pues de artesanos y artesanas que crean estas obras de arte. en este caso Jacobo y Ángeles nos permitieron llevar un jaguar y un águila. Acuérdate que éramos guerreros jaguar o guerreros águila y los llevamos por ejemplo a las Naciones Unidas. Ah, ok. Y fueron emblemas hoy a nivel mundial también pues hay este tipo de esculturas. Bueno, el alebrijes es una gran escultura que llama la atención y hoy con las redes sociales pues generas mucho boca en boca. entonces eso nos permitió penetrar lugares como Madrid, como Lille, en Francia, Nueva York, Los Ángeles, pues con este arte de Oaxaca que nos permitió ir generando pues que hubiera una tendencia de conversación a favor de Oaxaca. Ah, ok, ok, ok. Y hoy por eso Oaxaca entre otras cosas está de moda, ¿no? Pues felicidades porque sí, 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 es algo impresionante. Pero déjense una vueltecita para aquí, ven, el colorido que ves aquí es espectacular y a ver, ¿qué dice aquí? Me da, chequen esto, a ver, México, UNESCO, centro histórico de la ciudad de Oaxaca es patrimonio cultural de la humanidad. De la humanidad, de acuerdo a UNESCO, aquí estamos en un espacio que el mundo reconoce como un lugar que todas y todos tenemos la obligación y responsabilidad de proteger. Pues qué maravilla. Fíjate que hicimos aquí también trabajamos para que Oaxaca se volviera una ciudad de bicicleta. Exactamente, movilidad, no motora como le llaman. Pues es que aparte de que haces ejercicio y aparte lo recorres muy bien rápido en bicicleta está bien, está padre. Hicimos casi 30 kilómetros de ciclovías en toda la ciudad y bueno, pues como bien lo dices, es una ciudad muy fácil y lo que queremos es que poco a poco la gente vaya usando más bicicleta, que se haga más peatonal. Y aparte, como te digo, ahí está tu cardio del día, ¿no? Exacto. Al final incentivas la salud, como bien lo dices, ¿no? O caminando, o que hay lugares donde no puedas caminar, pasar en coche y tal vez haya padre. Pues ahorita viste, la calle Macedonia es una calle peatonal, no entran coches. Exacto, que tengas que ir en coche. Pero mira, aquí está lo que te digo, vea los laureles. Sí, ¿qué tal? Es que esa es parte de la magia de esta preciosa ciudad. Bueno, respeta tus colores hasta del mismo oxo, que no es el color anaranjado típico, sino puede ser azul clarito, dependiendo de los colores. Todo se cuida aquí y te voy a decir que no solo el INAH, la ciudadanía protege a su ciudad y eso hay que reconocerlo. Cuando las cosas salen bien, burro, es porque todas y todos participamos de aquí, todos somos corresponsables y eso hay que reconocérselo a las ciudadanas y ciudadanos de Oaxaca. Oye, Alejandro, y platícame de la guelaguetza. Bueno, pues, ¿qué te puedo decir? La guelaguetza, ¿sabes qué significa primero en zapoteco? No, por eso que me gusta. Regalo. Regalo. Es ese regalo que las huaxaqueñas y los huaxaqueños nos damos para celebrar nuestra diversidad, nuestra cultura, nuestra historia y lo hacemos claramente juntándonos los últimos dos fines de julio cada año a través pues, de nuestros bailes en donde compartimos nuestras tradiciones y nos unimos todas y todos ahí claramente hay que reconocer que las grandes protagonistas son las delegaciones que son, aparte, mira qué bonito, son jóvenes que siguen la tradición histórica y compiten porque muchas y muchos desde niñas y niños empiezan a soñar, llegan a cierta edad y hacen su grupo y entonces en los municipios hay diferentes grupos que participan, compiten. Tenemos un jurado porque aquí pues el gobierno no puede opinar porque pues claramente hay mucha pasión y mucho compromiso, entonces hay un jurado que es el Comité de Autenticidad oaxaqueñas y oaxaqueños que conocen la historia, que conocen las tradiciones de nuestros municipios y van cada año a evaluar y evalúan todo este, desde pues los textiles, los bailes, cómo se apegan a la tradición histórica de esa comunidad y pues se elige a un número específico de delegaciones y participan cada año, entonces la verdad es de que es un momento para celebrar a Oaxaca. Oye, y también otro día que se festeja y padre, aquí es importantísimo el Día de Muertos, ¿no? No, bueno, acabamos de pasar el Día de Muertos, como sabes, es la celebración de la vida, el Día de Muertos, es ese puente que tenemos las oaxaqueñas, los oaxaqueños y los mexicanos, ¿no? Con, este, nuestros antepasados, con nuestros familiares para celebrarlas, para celebrarlos en vida y eso pues al final se ha vuelto icónico, una referencia a nivel mundial y sin duda Oaxaca pues es un lugar icónico y único para hacerlo, aparte que acompañamos también con muchas fiestas, muchas alegrías, las calendas, los desfiles este año con las delegaciones pues hicimos algunos desfiles también vestidos de catrinas, de catrinos y entonces pues la verdad que muy bonito. Esta es la avenida central de Oaxaca, es como nuestro periférico. Exacto, es la avenida Chapultepec y vamos ahorita al Cerro del Fortín que tiene por supuesto el auditorio Guelaguetza. Es el blanco que está ahí arriba, esas antenas. El blanco que está ahí arriba. ¿Esas antenas de qué son? ¿Lo que es las televisoras? Pues sí, la radio, las repetidoras, ya pues la tecnología tiene varias frecuencias y pues para eso se utilizan, es uno de los puntos más altos de la ciudad, tienes una vista espectacular aquí con los hoteles y también tenemos un mirador burro que vale la pena venir con tu familia o con tu pareja, ¿no? pero también ahí abajo que es la entrada, fíjate, qué bonito, es la entrada del centro histórico. Tenemos un espacio histórico que se llamaba el Auditorio Álvaro Carrillo pero que a través de los años fue deteriorando y bueno, Protección Civil lo declaró como una construcción ya no segura. entonces aprovechamos este espacio que es más o menos de, pues yo creo que unas 20 hectáreas para poder volver a construir ese Auditorio icónico que debe ser para celebrar que la cultura, la diversidad, la historia de Oaxaca. Como tú sabes somos un pueblo de artistas, de músicos, todas y todos los oaxaqueños tenemos en nuestro DNA esa vocación y bueno, a mí se me hizo muy bonito también seguir celebrando la arquitectura contemporánea como sabes tenemos a Montalbán, a Mitla, a Santo Domingo bueno, ahora dejarle este legado se compitió con los mejores arquitectos de México y bueno, pues también con un jurado totalmente independiente ganó Tatiana Bilbao, Rocha y Calach. ¿Qué es el Estadillas que les sale? Pues son tres, una arquitecta y dos arquitectos que pues tienen reconocimiento internacional lo importante es que son mexicanos todos los que participaron tenían que ser mexicanos y mexicanas en esta competencia y ganó esta obra que ahorita te quiero llevar la vamos a inaugurar este fin de semana y es un espacio para las artes escénicas para los espectáculos vamos a tener el museo también de los pintores que estoy convencido de que es el más grande y pues más serio que va a tener no solo Oaxaca sino México y bueno pues al final también va a volverse un referente que es lo que queremos la promoción turística mucha gente viaja a ciertos lugares del mundo por ejemplo la ciudad de Bilbao en España se volvió emblemática por su arquitectura bueno pues aquí vamos a tener esta obra de arte pero que al interior va a ser una obra de arte viva porque pues estaremos viendo a diferentes artistas de diferentes modalidades pues presentar este diferentes propuestas y en la mañana puede ser una cineteca en donde pasemos documentales para que los turistas los niños de las escuelas puedan conocer diferentes facetas de Oaxaca la historia por ejemplo quien fue Benito Juárez quien fue Porfirio Díaz quien fue José Vasconcelos los hermanos Flores Magón todos son oaxaqueños este burro Tamayo Toledo Toledo nuestras 16 pueblos originarios y ahora también afromexicanos entonces Oaxaca tiene mucho que platicar y parte de esta vocación ya internacional es de que también en ciertos espacios puedas también tener esta multifuncionalidad entonces en la mañana puedes pasar documentales y en la tarde tener eventos así está proyectado este espacio que sea multifuncional y aparte tenemos un parque enfrente que la idea es que se vuelva el parque de las esculturas es reconocido como el parque del monumento a la madre así que me parece que es un espacio icónico queríamos cerrar así a tambor batiente nuestra administración con obras que celebren pues esta cultura y este arte que tiene Oaxaca también quiero decirte que en Huatulco estamos terminando el foro Huatulco que es una obra de Enrique Norten que también tiene esta multifuncionalidad las paradas del camión del Citibus que es el Metrobús de Oaxaca pues también participaron varios de los artistas oaxaqueños estuvimos ahora en el centro gastronómico entonces pues también hay que terminar fuerte y así queríamos terminar este burro celebrando a Oaxaca oye pero aparte igual es una cosa a la gente que nos ve nos escucha que antes eran tardabas de México por ejemplo de la Ciudad de México aquí ahorita ya te lo vienes son 380 kilómetros ¿no? ¿en cuánto tiempo te lo vienes? pues mira cuatro horas y media cinco dependiendo de la velocidad como en México Acapulco y ya vas a tener la carretera a la costa que vas a hacer hora y media son 104 kilómetros ¿antes cuánto hacías 25? cinco más o menos ese era de ida y vuelta ¿no? exacto y también te puedes ir muy rápido de aquí a Veracruz a Puebla de volada para ir a México tienes que ir por Puebla el reto más importante que tenía Oaxaca este burro era la conectividad por eso siempre te digo que te estaba comentando que me siento contento porque hay tres obras que van a superar ese problema fíjate en la economía dicen que los grandes saltos o sea los saltos cuánticos lo que cambia la realidad en una empresa o en un país pues son los cambios de modelo económico o tecnológicos ¿no? por ejemplo piensa en tu este teléfono inteligente ¿no? pues cómo ha cambiado la vida de todos bueno para los países y para estados como Oaxaca tú imagínate pasar de cinco a seis horas para llegar a cualquier región a que te tardes hora y media imagínate el dinamismo económico que nos va a permitir tenerlo está mucho más ágil claro y eso es lo que representan estas obras entonces el solo hecho de terminarlas permite tener un nuevo motor de crecimiento para el estado que también era lo que queríamos las Oaxacañas ser parte del concierto del desarrollo económico de México claramente nos da gusto que le vaya bien al norte que le vaya bien al Bajío al centro pero pues pero también acá ¿no? claro ya nos está tocando y son los tiempos de Oaxaca y los tiempos de Oaxaca si está como de moda yo diría que está de moda Oaxaca la neta y nosotros nos dicen porque estás aquí pero si Oaxaca está de moda es decir me han invitado a inauguraciones de hoteles a restaurantes está como el mismo el mezcal es decir todo eso ha hecho y más las cosas más que se están haciendo aquí que esté como de moda esta ciudad y este estado y se reflejan los números fíjate con mi administración se superó en el aeropuerto internacional de Oaxaca y de Huatulco el millón de pasajeros hoy el aeropuerto de mayor crecimiento del país es el de Puerto Escondido se está ampliando acabamos de arrancar esa ampliación con más de 1200 millones de pesos entonces se refleja grupos a ver ¿y ahí por ejemplo le entran empresarios o no? sí, claro ahí está el sector privado metido hoteles fíjate esta cadena de hoteles grupo hábitat ¿sabes cuántos hoteles abrió mi administración? cinco si caminas por la ciudad te vas topando a jóvenes que están o rentando o comprando pues diferentes espacios para hacerlos de renta estas plataformas de redes sociales Airbnb entonces estamos generando hay mucho Airbnb aquí sí, sí muchísimo ahí están los datos duros del nivel de crecimiento que ha tenido hoteles boutique hay muchos Oaxaca es una ciudad de hoteles boutique que hay de siete diez cuartos sí, exacto a mí me gustan mucho esos hoteles y aparte las cadenas grandes están como está fiesta americana y otras cosas oye ¿cómo se llama donde hay agua que está muy mineralizada? hierro del agua qué cosa tan preciosa y ahora bueno fíjate no, pero ahora ya tenemos la autofrisa pero esa agua creo que no te la puedes ni tomar porque es mucha tiene mucho mineral sí, no es un lugar para primero pues ir a disfrutar y aparte es sencillo porque bajas y luego la subida está tremenda tremenda pero qué tal cuando llegas no, pero mi mujer ahí cuando vine fue cuando empezó la pandemia estaba embarazada y le faltaban como dos meses y casi casi saco a mi hija ahí de las escaleras porque subir está acá está bastante pero es parte del ejercicio de la magia y lo rico pero ya cuando llegas a la parte y hasta te cae el agua así tengo una foto ahorita te las voy a enseñar maravillosas ahí cuando venimos con el grupo de venían artistas amigos que venimos a la inauguración de la Live Aqua nos invitó Javier Barrera pues nos dimos una vueltecita por aquí varios venían Silvia Navarro venían varios fotógrafos muy padre la verdad bueno por qué no mejor pasamos y aquí te platico órale va ¿y cuánto tiempo se echaron esto entonces? bueno eso es lo que te decía Murro que es la ejecución aquí está el secretario de infraestructura el jefe de la obra Arnulfo ¿cómo estás Arnulfo? hola mucho gusto y mira son las decisiones que yo te platicaba porque a veces la gente no entiende ¿no? y te voy a decir algo que a mí me pasó como gobernador me di cuenta que hay constructoras que hacen trampa que hay constructoras que sí responden porque te voy a decir que es el otro reto que uses el dinero a veces sobra pero no es un problema que sobre es de que lo uses de manera eficiente que llegue a donde tiene que llegar y eso es lo que hace alguien como yo tienes que evaluar y tomar esas decisiones nosotros escogimos a ICA que hoy pues no es lo que diga yo aquí está la obra que se echaron ¿en cuánto Arnulfo? un año y después el 4 de noviembre y estamos terminando la obra y después te decía los equipos son los que ganan campeonatos bueno aquí está mi otro equipo secretario de infraestructura que ha estado trabajando en la mano con Arnulfo y que juntos hicieron una sinergia positiva ¿para qué? para llegar al objetivo que es terminar la obra en tiempo y forma él por ejemplo en lo de las carreteras ¿también está metido él? también de manera indirecta porque las autopistas son federales ah ok las comunicaciones exacto pero nosotros apoyamos ¿por qué? porque a mí me toca la parte social por ejemplo ¿por qué no se habían terminado? pues porque llevamos 10 años de conflictos sociales y yo pude reconciliar y en vez de estarnos peleando nos pudimos enfocar en construir y por eso se van a terminar esas obras entonces son las cosas que a veces detrás de cámaras ¿no? como dicen en los medios no se ven pero ahí es donde están las decisiones ahí es donde está el liderazgo ahí es donde está el criterio y a mí es el que me toca porque yo soy el gobernador y son a veces decisiones que se toman con la información que te dan pero el que tiene la facultad única para tomarlas eres tú como muy bien a ver vamos a conocerlo ¿no? bueno pero la parte bonita ya más allá de todo esto que es relevante porque es política pública cuando haces bien las cosas entonces tienes esto que para mí era un tributo aquí o sea la cultura porque Oaxaca es cultura es arte aparte de grandes artistas como hemos mencionado durante toda la entrevista que tienen aquí en ese estado exacto entonces tenemos una obra pues de arte arquitectónica de tres arquitectos y arquitectas pues reconocidos que va a tener vida propia porque aquí van a estar los pintores los artesanos las artesanas las pintoras los artistas la música aquí van a haber exposiciones de cualquier tipo exacto ok y eventos este de espectáculos entonces y quiero decirte que este es un espacio público porque la cultura a veces te invita a que sea de la gente o a que esté cerrado ¿no? porque tiene una curaduría muy específica bueno aquí se pensó con los arquitectos que fuera un espacio público y lo que vamos a hacer es que no solo adentro hay eventos sino que toda la población de Oaxaca los turistas puedan venir aquí a sentarse a leer un libro a conocer a visitar y a disfrutar en familia entonces que esto se vuelva un referente pero fíjate que interesante si tú te sigues aquí derecho es como un triángulo para los que no nos ven tienes Monte Albán y aquí a la izquierda ¿no? es el centro histórico y si te sigues derecho llegas hasta Santo Domingo que es en donde estamos entonces tenemos un triángulo perfecto porque vas a tener a Monte Albán ahora vas a tener este auditorio Álvaro Carrillo y vas a tener Santo Domingo entonces haces un circuito turístico y para pues las familias de Oaxaca oye pues te felicito la verdad y entonces tú terminas el 30 de noviembre 30 de noviembre esto lo tienes que lo tienes que entregar esto mira lo voy a inaugurar este fin de semana ahí te voy a mandar las fotos va 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 esto es grabado obviamente señoras y señores bueno pues ahora vamos a conocer la parte de adentro ¿no? para terminar ¿te parece? el museo es la cereza final para celebrar a todos los grandes pintores y pintoras de Oaxaca y el México vamos pa' allá Fíjate Burro este es ya el museo pues que tiene el centro cultural Álvaro Carrillo es un reconocimiento a los grandes artistas de Oaxaca a esa gran escuela que empezó Tamaño que siguió Toledo Morales Nieto y otros que están como Sergio Hernández Amador y muchos más que Sabino Guizo es que luego luego se van los nombres pero no se vayan a enojar pero fíjate que aquí exacto lo que no queremos es que se enojen pero la propuesta para la inauguración y para evitar en efecto pues beneficiar o no beneficiar a alguien lo que luego puede decir este es cuate del gobernador este no entonces ¿qué es lo que hiciste? entonces lo que hicimos fue invitar a un grupo de artistas que trabajan graffiti jóvenes mujeres hombres y así vamos a arrancar mira ve ahorita están trabajando una obra para que se pueda pues identificar pero también es arte urbano si lo que queremos es que también romper este pues protocolos pero eso está padre porque luego en el arte urbano hay mucha hay mucha mucho artista mucha gente maravillosa como estos gobernadores exacto ¿cómo están jóvenes? luego te saqué un logotipo de la América ¿no? de este lado gracias felicidades está muy bonito mira bonito padre esto es espectacular entonces qué bárbaro qué trabajo ¿no? te quiero presentar Sandro es uno de los responsables y lo conozco ¿cómo está Roel? Roel pues por aquí anda pero platícales cómo nació esta idea porque pues aquí hay participación de otra vez de los equipos a ver yo no soy experto en esto entonces te recargas en gente que sabe y lo que te decía y te rodeas de gente igual o más regora que tú y cada quien en su área exactamente y aquí Sandro pues trajo a gente experta incluyéndolo a él y nos hizo esta propuesta y ve cómo está acá ¿y Sandro pero yo tengo que decir en la Ciudad de México ¿ya vives aquí o qué? pues ya aquí ando con el Gober muy pegado porque acabando esto necesitaba la coordinación vamos a traer a Elisa a la inauguración que va a ser el ballet se va a presentar el bolero de Bellar y luego bueno pues aquí la idea es este museo era un museo que el gobernador siempre insistió mucho en que existiera y que hubiera un centro cultural no nada más es un teatro y les dimos que había artistas que nunca han estado dentro de un museo todos estos chavos son chavos son grafiteros son grafiteros un rollo urbano muy padre y aquí bajo la coordinación de Guillermo Roel la idea es estos grandes paneles que se van a dejar y van a estar aquí en forma permanente hasta que haya otra nueva exposición y está increíble es un museo abierto es un museo abierto para la gente es un museo en el que los chavos mira ahorita podemos ir allá a ver a unos chavos de grafiteras puras mujeres y son colectivos que se mueven y bueno es la primera vez que van a estar en un museo y lo merecen y son grandes artistas ¿no? muchas gracias esa es la grandeza pero te voy a decir que eso es lo que tienes que hacer en política también ser disruptivo disruptiva abrir puertas cuando están cerradas para ciertos sectores de la sociedad porque tenemos que pensar en todas en todos no es un México de un grupo ni de otro grupo en este México burro tenemos que caber todos y este espacio hoy demuestra eso porque en cada acción hay una puerta que derribar y esa es parte también de la tarea que tenemos nosotros claramente lo puedes hacer cuando te rodeas como tú lo dijiste de gente talentosa que conoce mejor pues las diferentes vocaciones de la sociedad civil y puedes hacer equipo yo por eso hoy te agradezco que estés aquí porque tú eres un referente del espectáculo un líder de opinión que mucha gente escucha y lo que queremos hoy es que escuchen a Oaxaca que vean a Oaxaca que sientan a Oaxaca y que disfruten claramente a Oaxaca gracias por la invitación de hermano Sando también felicidades por lo que estás haciendo ya lo conozco hace mucho tiempo pero lo que estás haciendo es muy padre y creo que como te decía hace rato está de moda Oaxaca y con esta entrevista creo que la gente vamos a tratar de que venga más y a conocer tanta historia y tanta cultura que hay aquí tanto colorido y tanto en el rollo culinario es algo espectacular si quieres vivir una experiencia única Oaxaca es mi querido Alejandro Murat Hinojosa todavía gobernador de Oaxaca cuando seguramente vean esta entrevista o está por salir o ya salió pero agradezco mucho la invitación que nos hay que nos hayas permitido estar aquí en el estado donde gobernaste seis años y me di cuenta que en el camino de las calles caminando contigo que la gente te saluda te pide fotografías y no le estoy tirando ningún ¿cómo le llaman? ¿cómo se llama? te estoy tirando un elogio porque yo vi más bien es un hecho y en realidad es lo que acabo de observar no vi una mentada de madre no vi un chiflido no vi un reclamo y eso habla bien de que hiciste bien las cosas así que te felicito muchas gracias por la invitación felicidades por este lugar maravilloso que vas a inaugurar próximamente y te lo agradezco mucho y la plática que tuvimos te lo agradezco pero para terminar me gustaría hacerte normalmente con algunos sí con los que voy sintiendo y con otros no lo hago pero te voy a decir palabras lo que te venga a la mente con una palabra me lo contestas y termina una entrevista ¿te parece? buenísimo a ver vamos rápidamente vamos a empezar Oaxaca mi pasión gobernador privilegio y gran responsabilidad esposa mi vida hijos mi motor de ser Andrés Manuel López Obrador amigo de Oaxaca Murat ex gobernador candidato a la presidencia el ex gobernador también tu padre mi referente la gente de Oaxaca mi pasión México mi país y mi lucha y mi lucha diaria violencia cero tolerancia corrupción cero tolerancia impunidad acabemos con ello polarización reconciliación PRI mi partido PAN otro partido PRD sistema de partidos Morena el partido que gobierna hoy en el EBRAR canciller 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 sheba jefa de gobierno don Adán secretario de gobernación Ricardo Monreal líder del senado Jorge Van Rang amigo amigo de Oaxaca gracias él es el gobernador de Oaxaca Alejandro Murat y nos vamos a muchas gracias por la invitación nos vemos la próxima esto es el estado inconveniente hasta la próxima